Música Hola a todos Keylovers y ser bienvenidos una vez más a mi canal Catilora Suponente Diferente Hoy de nuevo es un nuevo ¿Cómo se hace? En esta ocasión es un accesorio Que para los amantes del maquillaje nos viene muy bien ¿De qué estoy hablando? De ese famoso soporte de las Beauty Blenders Aquí tenemos uno que me vino cuando compré una esponjita Este vino con una esponja Ya vino así Es de fábrica Pero ¿Qué pasa cuando tengo más de una esponja? ¿Y qué pasa cuando lavo muchas esponjas? ¿Cómo las seco correctamente? Porque no les ha pasado A muchos de ustedes Que a veces dejan Su esponja apoyada En la mesa El escritorio Y está mojada Y la dejan secarse así Y cuando la van a usar Oh... Tienen unas manchas de moho Tienen hongos Eso sucede Justamente porque se seca Estando apoyada en una superficie Por lo cual no se seca correctamente Por eso Se usan estas cositas Así que en esta ocasión Vamos a aprender a hacer Cómo hacer Un soporte Para nuestras Blenders Para nuestras esponjas Así es que Vamos a ver Cómo se hace Y ya regreso Vamos a ver Qué es lo que necesitamos Para este Cómo se hace del día de hoy Necesitamos Un envase Que puede ser Yo tengo este Para Darle la forma Que estamos buscando Puede ser Un envase Como este Eso es Lo que ustedes tengan A mí Me resultó Este Y justo está vacío Y es Firme Fuerte Por supuesto Necesitamos Alambres Estos son Alambres de bijou Ponemos así Un tono plateado Puede ser de colores Violetas Rojos Azules Verdes Hay un montón De colores Diferentes En el mercado Ustedes Eligen Los tonos En esta ocasión Voy a estar usando Este Y por supuesto Vamos a necesitar Herramientas De estas También Que se utilizan Para billetería Esta De puntita redonda Una de Punta plana Para ayudarnos Y Una de Corte Un Alicate Lo que voy a hacer Es Con mi alambre Voy a Ir Dando Vuelta Alrededor Dejo Una parte Sin tornear Para después Hacerle Una terminación Más prolija Entonces le dejo Una distancia Comienzo Comienzo a dar Vueltas Dejo 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 Primero Separo Un poquito Con esta Dejo 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 Voy Haciéndole Una base Dejo Dej Dejo Dejo A Dejo 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 Y ahora le vamos a ir acomodando la forma hacia arriba Obviamente no voy a dejar esta punta así Pero si no quieren cortarla Pueden ir enrolándola Y nos ayudamos con la pinza plana Voy a ir acomodando lo que ha quedado como un resorte ¡Suscríbete! Poco a poco voy agrandando el círculo muy muy despacio para hacerlo parejo y darle como Una forma casi de copa Por eso tienen que ser de este tipo de alambres que son bastante maleables pero firmes a la vez Se dejan trabajar fácilmente Usando las yemas del dedo Las voy acomodando Hasta que tiene la forma que me gusta Y en la punta También realizo un rulito Simplemente es a modo de emprolijar Para que no quede Una punta que te puede enganchar Yo tomo una esponja Ahí me queda Vean Esta es una esponja seca Una esponja húmeda Que todavía está más crecida También se acomoda perfectamente Tenemos Donde tener nuestras esponjas de maquillaje Nuestras beauty blender Y que una vez que están húmedas se sequen De manera correcta Sin generar ningún tipo de hongo Porque cuando están apoyadas O en un lugar muy cerrado Sin recibir aire Generan hongos Tengo también Otro modelo aquí Es parecido Pero el rulito es más grande Este alambre es más grueso También con este resorte El final también La base Que ayuda a que quede firme O si quieren complicarse poco Simplemente hacer una forma como esta Una vez que tienen todo el resorte Van abriendo Para que vaya Del más grande al más chico Con el rulito de base Para que este separe Y Ahí queda Opciones sencillas Para tener Nuestras esponjas Siempre Bien Ventiladas Y que no estén simplemente tiradas por ahí Que a veces suele pasar Tengo este modelo En violeta En que le podía hacer un rulo todavía mayor O este que es Rose Gold También con la base Con el rulito Y ahí separan Estos con alambre También se venden Los he visto A algunos Algunos Los venden caros En eBay Y en Amazon Pero Para que comprarlo así Con alambres De colores De billetería Pueden hacer Los suyos Muchos más Económicos Y ahí nos quedan Nuestros soportes Para Las esponjitas De maquillaje Para nuestras Blender Ya sean que estén Húmedas O secas ¿Qué les pareció? Vieron que Fácil Se hace Y en pocos minutos Tenemos Un soporte Para nuestra Esponja Este es el que acabo de hacer La esponjita Obviamente se mueve Porque hace Ese efecto Resorte Simplemente Con los Típicos Alambres De billetería Que Incluso Se pueden conseguir De diferentes colores Diferentes Grosores Ustedes Eligen El ancho El milimetraje Que Precisan Estos así Más Gorditos Más Anchos En diámetro Yo diría que son Los ideales Y así de fácil Tenemos Soportes Para nuestras Esponjas Para poder Secarlas Una vez que Lavamos Ya sea Una O varias Hasta aquí El video Como se hace En el día de hoy Espero que les haya gustado Esta idea Que me lo dejen En los comentarios De aquí debajo Que se suscriban Si no lo hicieron Con el botoncito Con el botoncito rojo Que me siguen En las redes sociales Todas aquí Debajo Y que compartan Este video Con todos sus amigos Siempre hay alguien Que puede estar Necesitando Una idea Como esta Para proteger Y cuidar Sus esponjas Así es que Ustedes compartan Este video Y Yo los veo En un próximo video Con más propuestas Para todos ustedes En este Sogan el Diferente Y por ahora Adiós ¡Suscríbete!